¡Hola! ¡Qué bueno que nos encontremos por aquí! En el diccionario del manipulador de alimentos del día de hoy, te voy a hablar acerca de las BPM. Cuando somos manipuladores de alimentos, siempre nos recalcan el cumplimiento de las BPM, pero la mayoría de las veces no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere esa sigla. Por eso, quiero que partamos de estas sencillas preguntas. ¿Qué son las BPM? ¿Pueden aplicarse en un negocio pequeño de alimentos? ¿Cómo podemos aplicarlas? El día de hoy vamos a conocer muchísimo mejor su significado, cómo implementarlas y lo mejor de todo, cómo beneficiarnos de ellas. La sigla BPM significa Buenas Prácticas de Manufactura y de entrada las palabras Buenas Prácticas nos dicen mucho. Nos dicen que hay ciertos parámetros o técnicas para ejercer nuestra labor, e indiscutiblemente nos dicen que debemos hacer las cosas bien. La palabra manufactura se refiere a la elaboración de un producto que se realiza con las manos o con la ayuda de máquinas. Quiere decir que la manufactura no se limita solamente a los alimentos, pero el día de hoy nos referiremos exclusivamente a ellos. De esta manera, podemos definir las Buenas Prácticas de Manufactura como todos aquellos lineamientos básicos y estandarizados que nos permiten producir o preparar alimentos dando a nuestros clientes todas las garantías de higiene para un consumo seguro de nuestros productos. Para responder a nuestro segundo cuestionamiento, quiero decirte que las BPM no solo se aplican a grandes empresas productoras de alimentos, todo lo contrario, cualquier empresa, grande o chica, deberá implementarlas de acuerdo al tipo de negocio que se tenga. Me explico, no es lo mismo estar encargado de la fabricación de un helado, que estar en la venta y comercialización del mismo helado ya empacado. Ambas labores son igual de importantes, pero cada una deberá realizarse con protocolos diferentes, siempre enfocados en las BPM. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicarlas? Cuando hablamos de las BPM, no debemos restringirnos únicamente a nosotros como manipuladores de alimentos y nuestra higiene. Es importante tener claro que las BPM abarcan muchos otros aspectos de la producción como las instalaciones y equipos, requisitos de proveedores, materias primas e insumos, aplicar controles de calidad en diferentes etapas del proceso, implementar un plan de saneamiento, tener criterios claros para el almacenamiento, transporte y distribución de nuestro producto, entre otros. Por supuesto, todos estos lineamientos deben estar documentados, con protocolos claros y que todo el personal los conozca. La implementación de las BPM nos traerá grandes beneficios al tener clientes satisfechos y seguros de que tenemos un compromiso real hacia ellos. Así que ya lo sabes, no es nada del otro mundo. Básate en las normas vigentes en tu región o país y aplícalas de una forma juiciosa. Si te gustó este video, dale like. Y si quieres sumar más significados a mi diccionario del manipulador de alimentos, escríbeme. Pronto haré un nuevo video para ti. Pronto haré un nuevo video para ti.